Yo te sigo buscando W.I.L. Sube lo que está escuchando los bandoleros de Lode Ya no se de ella ni por MySpace, no se de ella No deja ni un mensaje texto, no se de ella Ya no responde ni el teléfono, no se de ella Será que se buscó a otro, no se de ella Ya no se de ella ni por MySpace, no se de ella No deja ni un mensaje texto, no se de ella Ya no responde ni el teléfono, no se de ella Será que se buscó a otro, no se de ella Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación, desapareció Yo no encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, hit me back, responde Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, hit me back, responde Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor No estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor No se de ella ni por MySpace, no se de ella No deja ni un mensaje texto, no se de ella Ya no responde ni el teléfono, no se de ella Será que se buscó a otro, no se de ella No se de ella ni por MySpace, no se de ella No deja ni un mensaje texto, no se de ella Ahora se ofrec testa, no se de ella, yo estoy curando por meses Me acquainto yarda en mi corazón texto que pasó día a día de voto en tu troto Con el corazón roto De mi vida tienes el control de votos Y yo por ti borracho Yo estoy enfermo de amor Ya 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 no seré ya ni por maíz No seré ya no déjame un Mercedes No seré ya ya no No, no me mienten No seré ya, será que se buscó ahora No seré ya ya no seré ya ni por maíz El rey Don Omar, nuevamente haciendo historia, marcando la historia. Básico, Wisin y Anderle, el dúo de la historia, el rey. Sencillo, acostúmbrate a vivir detrás de la sombra, de los adjetivos tan imponentes como nosotros. ¡Nelly! ¡Qué bien! Los reyes. W, Wisin y Anderle, el rey, Wisin y Anderle, jamás pienses hacerlo. Niños, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en sus hogares, no les va a salir. No les va a salir. Gracias por ver el video.